de la voz al ciudadano José Roberto Tolosa Aguilar para que exponga las razones que justifican su idoneidad en el cargo. Adelante. Buenas tardes diputadas y diputados integrantes de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y órganos autónomos. Me es grato saludarlos nuevamente el día de hoy. En esta segunda participación, habiendo ya expuesto mi perfil profesional y experiencia laboral en la materia, sería oportuno exponer las acciones que realizaría en el supuesto que sea la persona designada como titular del órgano interno de control del Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción del Estado de Quintana Roo. El Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción del Estado de Quintana Roo es un órgano con autonomía constitucional de reciente creación y que para el ejercicio de sus facultades se le asignará presupuesto del Estado para su administración, convirtiéndose en un sujeto obligado de diversas leyes relativas a la contabilidad gubernamental, gasto público, fiscalización y rendición de cuentas, responsabilidades administrativas y de combate a la corrupción. En estos primeros meses tendrá el inicio de su ciclo presupuestal, que son la planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, evaluación y rendición de cuentas, por lo que el órgano interno de control será una figura de suma importancia para el Tribunal, contribuyendo al fortalecimiento institucional mediante la supervisión, prevención, corrección, sanción, erradicación de conductas y actos de corrupción que puedan debilitar al Tribunal y poniendo en riesgo el objetivo de la misión de la institución. Por tanto, un servidor propone que de ser designado como titular del órgano interno de control y en observancia a lo que establece el artículo sexto de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que dice, todos los entes públicos están obligados a crear condiciones estructurales y normativas que permitan el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto y en la actuación ética y responsable de cada servidor. En atención a lo mencionado, es el impulsar la instauración de un sistema de control interno institucional que promueva la ética y la integridad mediante la definición clara de facultades, procesos y procedimientos a fin de promover la consecuencia del cumplimiento de los objetivos y metas establecidas por el Tribunal, con un grado de seguridad razonable, prevenir los riesgos que puedan afectar el logro de estas, fortalecer el cumplimiento de las leyes y disposiciones normativas, así como generar un adecuado control de la gestión y aplicación de los recursos públicos, rendición de cuentas y transparentar el ejercicio de la administración pública. De igual forma, la emisión y publicación en el periódico oficial del Estado, el Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas del Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, en observancia a los lineamientos para la emisión del Código de Ética que refiere el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas que publicó la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. Dicho documento contendrá los principios y valores que son considerados como fundamentales para el fortalecimiento de un servicio público ético e íntegro. Gestionar la firma de un convenio de colaboración administrativa entre el Tribunal y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción para establecer las acciones necesarias y los mecanismos para la gestión y transmisión de la información que el Tribunal genere en el ejercicio de sus facultades como autoridad competente. Y que deba incorporarse al Sistema Local de Información para la interoperatividad e interconexión a la Plataforma Digital Nacional, conforme a los lineamientos y estándares que marca la Política Nacional Anticorrupción. Me gustaría concluir nuevamente mi participación solicitando sus consideraciones para obtener el apoyo y el voto de confianza de esta soberanía y lo hago de la manera más respetuosa y responsable. Es cuanto. Muchas gracias. ¿Alguna diputada o diputados desea hacer uso de la voz? No habiendo intervenciones, agradecemos su participación, licenciado José Roberto. Muchas gracias. Gracias por eso.